Bien amigos, continuamos con la información y tres conocidas pollerías de la ciudad fueron intervenidas. Grande fue la sorpresa al encontrar cucarachas, utensilios prácticamente inservibles y alimentos caducados. Estos locales insalubres fueron multados con 360 soles. ¿En qué se han convertido algunas pollerías de Huancayo? Es la pregunta que rondó en las mentes de los que hoy participamos del operativo realizado por la Unidad de Bromatología de la Municipalidad de Huancayo al encontrar nuevamente cucarachas, utensilios oxidados, platos desporteados en este tipo de negocios. En las pollerías intervenidas entre los girones Angaray y Cajamarca se hallaron estos insectos hasta en las neveras de las refrigeradoras. Del mismo modo se constató que se reutilizaban productos descartables, cremas pasadas, sumado a ello el personal de la cocina sin la indumentaria apropiada. Las pollerías intervenidas fueron los conquistadores, la hacienda y Crocante, siendo multadas con el pago de 360 nuevos soles. De esta manera, una vez más la Unidad de Bromatología de la Comuna Huanca acesta un duro golpe a la falta de limpieza y salubridad que sigue siendo un tema de cultura social. Gracias por ver el video.